Es el momento de trabajar sobre la Revolución Rusa de octubre de 1917. Y para ello, el momento decisivo va a ser la llegada a Rusia del revolucionario profesional marxista Vladimir Ilyich Ulyanov, más conocido por su seudónimo, por su alias de Lenin. Lenin ya había estado en la cárcel por su actividad revolucionaria y en 1917 cumplía diez años de exilio en Suiza, asistiendo impotente a que su sueño revolucionario había empezado en febrero y había derribado a los tares sin su participación. Pero en ese momento, los alemanes, el servicio de inteligencia alemán, el espionaje alemán, contacta con él y le propone llevarle a Rusia, trasladarle a Rusia, con el objetivo de que allí liderase un proceso sobre revolucionario que hiciese colapsar el esfuerzo de guerra ruso. Es la estrategia de desestabilización que ya habían intentado antes, por ejemplo, en Irlanda, armando a los nacionalistas irlandeses contra los ingleses y provocando la rebelión fracasada de Pascua de 1916, o por ejemplo, con rebeliones nativas en el Marruecos francés. Lenin acepta y llega a Rusia en abril, con el gobierno provisional al cargo de la situación, intentando esa transformación de Rusia en un Estado liberal e intentando mantenerse en la guerra con mucho esfuerzo. La estrategia a seguir por Lenin era clara, era prometer a la gente lo que la gente pedía, y según la idea de Lenin, la gente pedía paz, tierra y pan. Apoyándose en un control de los soviets, especialmente el soviets de Petrogrado, los bolcheviques dirigidos por Lenin fueron haciéndose un hueco. Sin embargo, el gobierno provisional de Kerensky les acabó proscribiendo y obligaron a Lenin a salir huyendo hasta Finlandia, donde elaborará el programa de su partido para hacerse con el poder. ¿Cuál era ese programa? ¿Cuáles eran las ideas de Lenin? La doctrina política de Lenin se denomina marxismo-leninismo, es decir, lo que hace Lenin es completar o añadir o expandir un apartado del marxismo que no estaba muy claro, que es cómo se llega a la fase de la dictadura del proletariado. La doctrina de Lenin instruye en cómo llegar a esa fase y cómo controlar esa fase de la dictadura del proletariado. Para ello, piensa que la forma en la que el proletariado se tiene que hacer con el poder es mediante la revolución. Pero esa revolución debía ser liderada por revolucionarios profesionales, lo que en la jerga leninista se llama la vanguardia del proletariado. Es decir, el partido marxista, el partido bolchevique que se va a llamar en Rusia, tiene que estar formado por una élite de revolucionarios que se dedican en cuerpo y arma a preparar la revolución y a estar preparados para que cuando se produzca esa revolución sean los bolcheviques los que la controlen y la hagan llevar al puerto que suponga hacerse con el poder para alcanzar esa fase de dictadura del proletariado. Por ello, en la doctrina leninista, el partido, el partido comunista, el partido bolchevique, pero conocido normalmente así como el partido, es el que debe controlarlo todo, debe controlar todo el proceso revolucionario para hacerse con el poder y una vez en el poder, evidentemente, serán estas élites revolucionarias las que controlen esta fase de dictadura del proletariado para crear el Estado socialista. Por tanto, una vez conseguida la revolución con éxito, nos hacemos con el control del Estado y el partido controla el Estado. El resultado será el régimen soviético que se impondrá en Rusia cuando finalmente ganen los bolcheviques la guerra civil. Pero no nos adelantemos, veamos a ver cómo llegaron a hacerse con el poder. En el verano de 1917, las grandes ofensivas que Kerensky había encargado al victorioso general Brusilov fracasaron ante la escasa capacidad combativa de un ejército ruso en el cual los soldados cada vez tenían menos ganas de combatir porque pensaban que la guerra iba a terminar relativamente pronto. Estos fracasos militares llevan a la pérdida de la capital báltica de Riga y el descontento en el ejército crece mucho, se culpa a la revolución, se culpa al gobierno provisional y eso facilita un intento de golpe de Estado reaccionario que pretendía traer de vuelta a los tares dirigido por el general Kornilov. Ante la situación de crisis y pudiendo perder el poder, el gobierno provisional pide ayuda a todos los revolucionarios, es decir, incluyendo a los radicales e incluyendo a Lenin, con lo cual Kerensky perdona a los bolcheviques, permite que Lenin vuelva y eso va a suponer el principio del fin para Kerensky y el gobierno provisional. ¿Por qué? Porque los bolcheviques ya preparan un golpe de Estado para el 24 y 25 de octubre. Un golpe de Estado que será el comienzo de esta segunda revolución, de esta sobrerevolución, la revolución de octubre. Fechas que, por cierto, en nuestro calendario corresponden, por aquello de la diferencia entre el calendario juliano y el gregoriano, al 6-7 de noviembre. Los bolcheviques se hacen con el control de la ciudad de Petrogrado, es muy famoso su toma del palacio de invierno de la capital y pronto son secundados por los radicales en el resto de grandes ciudades rusas. El gobierno provisional, muy debilitado después del golpe de Kornilov, e incapaz de cumplir la principal promesa y la principal esperanza que tenían todos los rusos, que era acabar la guerra cuanto antes, entonces cae y Lenin y sus bolcheviques se hacen con el poder. Los planes de Lenin habían tenido un éxito espectacular. El partido bolchevique, siendo muy minoritario, había conseguido hacerse con el poder. El problema ahora era mantenerlo. Y Lenin sabía que la única manera de que un grupo tan minoritario y tan radical como los bolcheviques se mantuviese en el poder era cumplir la principal promesa, cumplir la principal petición del pueblo ruso, que era la paz. Así que inmediatamente empiezan a hablar con los alemanes, establecen en diciembre un armisticio, entregando muchísimo territorio a los alemanes y comienzan unas arduas negociaciones en las cuales los alemanes piden todo. Por supuesto, darlo todo era un suicidio, por eso que Erensky y los gobiernos provisionales no habían podido aceptar la paz, porque las peticiones alemanes eran absolutamente desorbitadas. Sin embargo, Lenin sabe que no hay tiempo, que tiene que acabar la paz ya, y tres meses después, en marzo de 1918, acepta las durísimas peticiones alemanas firmando la paz de Brest-Litovsk. Como podemos ver en el mapa, la rendición de Brest-Litovsk era muy dura para Rusia y los bolcheviques entregaron a las potencias centrales 800.000 kilómetros cuadrados y un cuarto de la población, además de ingentes riquezas agrícolas, mineras e industriales. Era algo verdaderamente catastrófico para Rusia, pero los bolcheviques estaban dispuestos a pagar ese precio a cambio de mantenerse en el poder. Mientras se está negociando la paz, se convocan elecciones y, sorprendentemente para Lenin, el partido bolchevique obtiene solo el 25% de los votos. No es ni de lejos la fuerza mayoritaria, no tiene mayoría en el Parlamento, y la reacción de Lenin es simplemente rechazar la democracia, disolver la Asamblea y decir que no hacen falta elecciones porque el representante del pueblo ruso es el partido bolchevique, la vanguardia del proletariado. Pero había muchos en Rusia y fuera de Rusia que no querían que los bolcheviques se consolidasen en el poder. Siendo de ideologías políticas muy distintas, e incluso de países distintos, se van a unir con la única misión de derrotar a los bolcheviques, comenzando una guerra civil que va a durar desde 1918 a 1922, que va a ser agotadora, que va a enfrentar, por un lado, a los bolcheviques, que van a organizar el llamado Ejército Rojo, lo que hará el revolucionario León Trotsky, y por otro lado, todos los opositores a los bolcheviques que forman el llamado Ejército Blanco. Y aquí tenemos de todo. Aquí tenemos demócratas, aquí tenemos nostálgicos del zarismo, aquí tenemos revolucionarios no marxistas, aquí tenemos nacionalistas de las diferentes nacionalidades dentro del imperio ruso, aquí tenemos a soldados de Inglaterra, de Francia, de Chequia, que por diversas razones son enviados a combatir a Rusia, incluso de Japón. Todos estos juntos contra los bolcheviques. Sin embargo, la victoria va a favorecer a estos últimos, a los bolcheviques. ¿Por qué? Fundamentalmente porque a nivel estratégico tenían la ventaja de ellos estar en el centro, mientras que sus rivales estaban muy desunidos geográficamente y políticamente. Entonces, la cohesión soviética les va a permitir ir derrotándoles uno a uno, sin que ellos en ningún momento puedan coordinarse con la suficiente eficiencia para derrotar a los rusos. Tras una guerra civil muy costosa en vidas, muy costosa en recursos, al final los bolcheviques se consolidan en el poder. Los bolcheviques en el poder transforman el imperio ruso en la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Lo primero que tuvieron que hacer los bolcheviques es ganar la guerra, lo que supuso, en primer lugar, crear un ejército, el ejército rojo, reprimir todo tipo de oposición y, a nivel económico, poner en marcha el llamado comunismo de guerra. El comunismo de guerra suponía el control absoluto de la economía por parte del Estado, sobre todo a nivel de producción. El Estado va a controlar la producción y el Estado va a expropiar todas las cosechas, va a requisar todas las cosechas. Esta medida del comunismo de guerra va a provocar una ruina absoluta y va a suponer un descrédito importante para los bolcheviques, porque los campesinos, la inmensa mayoría de la población, se quedaron sin sus propias cosechas, se quedaron sin sus tierras, que hubo que entregar al Estado, y vieron como los soldados y los bolcheviques se lo quedaban todo. Además, al quedarse sin sus cosechas, en muchas zonas de Rusia se van a experimentar importantes hambrunas y crisis de subsistencia que parecían desterradas de Europa. Las buenas noticias para Rusia son que, con el ímpetu, con el momento ganado durante la Guerra Civil, el ejército rojo va a poder recuperar algunas de las regiones perdidas en Breslitovsk, como, por ejemplo, Ucrania y Bielorrusia. Este triunfo de la Revolución había consolidado a Lenin y sus bolcheviques en el poder, pero Rusia estaba agotada. Hambrunas, enfermedades, la guerra, se habían cobrado millones de víctimas. La agricultura había disminuido a dos terceras partes de lo que era antes de la llegada de la crisis. La industria se había quedado una séptima parte. La economía, por tanto, estaba prácticamente paralizada, habiendo muchas zonas en las cuales habían tenido que sobrevivir recurriendo al trueque. El descontento, por tanto, era generalizado. Y se produjo una rebelión, una rebelión contra los bolcheviques. Los propios radicales, los menos controlados por los bolcheviques, van a intentar sublevarse contra los bolcheviques, empezando esta rebelión en la base naval de Kronstadt en 1921. Lenin dio orden de acabar con la rebelión a sangre y fuego, lo consiguió, pero Lenin ahí aprendió la lección de que quizás estaba yendo demasiado lejos. Probablemente, como estudioso de las revoluciones, como revolucionario profesional que era, se acordó de Robespierre, se acordó del peligro de gobernar solo a base del terror, sin poner solución a los problemas reales, y decidió echar marcha atrás en el comunismo, decidió echar marcha atrás en el marxismo y hacer una especie de pausa en la imposición del marxismo en Rusia. Esa pausa se denomina la NEP, la Nueva Política Económica. La NEP comenzó a aplicarse después de la rebelión de Kronstadt, de 1921, llegó hasta 1927, y era un cambio radical, porque suponía asumir que el comunismo como tal había fracasado, y lo que van a hacer es sustituirlo por una especie de capitalismo controlado. Un capitalismo con un Estado muy intervencionista en la economía. Liberalizan la economía y, en algunas zonas, el Estado va a seguir teniendo el control. Por ejemplo, en la banca, en los transportes, en la energía, en el comercio exterior. El resultado fue muy positivo. En el momento en que los campesinos volvieron a administrar sus tierras, volvieron a trabajar sus tierras, se puso otra vez en marcha la economía, las empresas volvieron a funcionar. Ahora que son más o menos libres, ahora que vuelve el capitalismo, y eso permitió a Rusia salir del terrible bache, de la terrible crisis que había supuesto la guerra civil y el comunismo de guerra. Pero, eso sí, supuso una crisis dentro del partido, del partido bolchevique, el que ahora se llama Partido Comunista de la Noviética, el PECUS, en el sentido de, ¿para qué hemos hecho la revolución? Si, al final, sigue habiendo capitalismo controlado por el Estado, pero capitalismo al fin y al cabo. Este problema no lo tendrá que solucionar Lenin, por cuanto, en mayo de 1922, va a sufrir un primer infarto cerebral, que va a disminuir su capacidad. Primero, se va a quedar paralizado parcialmente, y luego tendrá más infartos, acabará perdiendo el habla y comunicándose solo por escrito, hasta su muerte en 1924.